Música Aquel día que tu te fuiste Mi corazón se destruyó Yo no sé por qué te marchaste Si yo te entregué el corazón Espero que pronto regreses Porque yo te extraño mi amor Ven, regresa a mi lado Y por siempre juntos nos doy Música Te quiero por todo el rato Tú te robaste Mi corazón Música No te quiero tanto De sentir mi vida Yo tendría razón Música Y esto es para yo salir Música Música Y el día en que tu te fuiste Mi corazón se destruyó Yo no sé por qué te marchaste Si yo te entregué el corazón Espero que pronto regreses Porque yo te extraño mi amor Ven, regresa conmigo Y por siempre juntos mi amor Música 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 Yo te quiero tanto De sentir mi vida Yo tendría razón Música 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 Música